La semana y los feriados también, los días de carnaval y provee en la ciudad de Lato logró recuperar dos vehículos y una motocicleta. Asimismo, efectivos evitaron el robo de un minibus de fabricación china. Según los primeros informes, uno de los motorizados recuperados tenía placas falsificadas y el chasis también remarcado. Este fue encontrado en la zona 12 de octubre. Asimismo, encontraron otro vehículo en la ciudad satélite, aparentemente también robado.